Hola a todos, esta es la prueba práctica del comprobador básico de diferenciales que veíamos en un vídeo anterior cómo se podía construir, cómo se podía montar el mismo. Tan sólo tiene el polo para conectar a uno de los terminales de la toma de enchufe, la pinza de cocodrilo que conectaríamos a la toma de tierra, un pulsador y la resistencia interna de 10k ohmios, de 10.000 ohmios, más una lámpara de neón que nos indica que estamos conectados al terminal de fase. Pues bien, he sacado un alargador portátil, ya que si no es imposible filmar al mismo tiempo la toma de enchufe y el diferencial y que no parezca que hay tongo, que hay temas raros y nada, vamos a ver cómo lo haríamos. Como es una toma de enchufe con protección interna, tenemos que pinchar en los terminales, por lo tanto, pincharemos en ellos, conectamos y si se nos enciende la luz, como es este caso, hemos dado con la fase, tal como veis. Pues sencillamente, al haber dado con la fase, sería tema de pulsar, pero nada, vamos a conectar primero con el neutro y veremos que en el neutro no tenemos nada. Tal como veis, no ilumina la lámpara, por lo tanto, aunque pulsemos, no salta nada. Ahora, estamos derivando a masa el neutro. Vamos a cambiar y derivaremos la fase. Ayudo pinchando para que conecte el terminal, tal como veis. Ahí lo tenemos, tal como veis, tenemos la fase detectada, por lo tanto, test. Tal como habéis visto, ha saltado el diferencial. Volvemos a rearmar y, tal como hemos visto antes, salto del diferencial. Por lo tanto, la prueba práctica de que nuestro comprobador funciona adecuadamente, funciona sin problemas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos y que os animéis a construirlo, para testear fácilmente los diferenciales de la vivienda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.